Natalia Duber, cordial saludo para ustedes y por supuesto para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Iniciamos los deportes contándoles que se cumplió el segundo ciclopaseo de este año en el municipio de Sonson. La ruta fue el corregimiento de los medios. No solamente gente de Sonson participó, sino también personas deportistas provenientes de los municipios del Retiro y de Río Negro. Con la participación de más de 40 ciclomontañistas se cumplió el segundo ciclopaseo de este año con ruta hacia el corregimiento de los medios. Además de la delegación sonsoneña, este recorrido contó con la presencia de deportistas provenientes del Retiro y del Club Bight Trap de Río Negro. Somos un grupo muy unido y cada que salimos pasamos muy rico y nos hallamos todas las salidas que hacemos. El ciclopaseo fue oportunidad para el fomento del cuidado de la salud, el sano esparcimiento y pretexto para visitar su municipio para quienes llevan años por fuera. Y siempre, siempre, siempre trato de convidar amigos y trato de traer gente para que conozca este bello municipio. Sonson continúa siendo un municipio de paso obligatorio para ciclistas y ciclomontañistas, pues las condiciones, paisajes, rutas y gente realmente enamoran.